y qué tal gente de youtube aquí JagerLoki hablando de nueva vez con ustedes presentando mi review sobre el capítulo 3 de WandaVision vamos a ello esto va a ser algo rápidos pero esto sí va a ser una review express ya que lo que esperaba de ver en la serie ya lo dije en el primer vídeo que saqué sobre esta serie entonces pues vamos a ello que hay mucho que comentar ok ok entonces este tercer episodio está está bien ok este tengo lo estoy grabando un día después de que lo vi por lo general los veo muy noche los episodios así que bueno como dije es un buen episodio funciona dentro de lo que es la temática de la serie siguen con el formato sitcom obviamente el formato de episodio color siento que le quita un poco de fuerza ya lo había dicho que el blanco y negro le daba como un cierto aire de misticismo a la serie más con el misterio de sobre lo que está pasando con los personajes no sobre la ilusión que están provocando Wanda en este universo pero aún así es un buen episodio como los dos primeros episodios se enfocaron más en presentarnos los personajes de apoyo secundarios y todo a este episodio ya se enfoca más en la relación buena visión y bueno esa relación se ve que llega a su punto máximo porque aquí nos introducen a los bebés de Wanda así es algo que ya sabíamos que iba a salir en esta serie van las ya salieron los bebés en los gemelos wiccan wiccan y speed ese es el punto más fuerte me gustó esa parte creo que es la parte de la que más se habla y se entiende porque tiene una gran referencia e interacción de los personajes no tenemos en la interacción de wanda con esta esta otra personaje como se llame que se apellida rambo creo que es monica rambo como sea vemos de que si es un agente de sword porque trae este en su collar un el emblema de sword igual al final del episodio vemos como la saca de esta ilusión y podemos ver que si como que si tiene aprisionado un pueblo ya que los mismos habitantes del pueblo este actúan de forma rara como ya se había visto en los anteriores episodios pero algunos este se ven que actúan como si quisieran entrar o salir de esta ilusión y algo que me gustó igual fue la mención de ultrón al fin una mención de ultrón de que era algo que es yo esperaba a ver en la serie creo que no se había mencionado el trón desde creo que desde 2015 que fue en su primera película de ahí más ya se olvidaron de ultrón pero en esta vez y este por lo menos fue una mención no lo que desde hace mucho hablan tan los tan los tanos y lo que pero jamás se habla se habla de ultrón ahora que este vemos de que en cierto modo wanda sabe que está dentro de una ilusión ya se dio cuenta que es su ilusión porque tiene la capacidad de expulsar hasta a la gente de sword de las de la ilusión y hasta el mismo visión no lo engaña cuando él empieza a sospechar que está viviendo dentro de la ilusión y ella simplemente regresa y le borra ese recuerdo a visión pero en fin como en los otros episodios éste sólo sirve para aumentar este el misticismo que se forma no alrededor del misterio que se forma alrededor de la situación y misticismo en misterio repetidos es que voy a pero si entonces este el misterio se desarrolla más y el como quien está interviniendo y como y cómo es que va a acabar esto no es la cosa por la que esta serie se está caracterizando desarrollar el misterio de la ilusión de wanda maximov así que este episodio no dejó nada de ver desde mi perspectiva sirve como buen complemento desde los dos primeros creo que se le había dicho pero este creo que sólo tengo que reafirmar que que hubiera sido mejor que estos tres episodios lo sacaran todos en un conjunto no ya así este acaba con un buen cliffhanger lo cual es bastante bueno bueno eso sería todo por mi parte vean la serie por favor si les gustan los vídeos en like like y comenten si quieren compartan hagan lo que quieran les deseo paz y buenos momentos me despido soy jager loki adiós a búsquenme en facebook y twitter e instagram para que empiece a subir contenido bye bye